El Hospital de Apoyo de Otusco ya cuenta con dos modernas ambulancias que le permitirán el traslado inmediato de pacientes graves a los hospitales de Trujillo. A la población les quiero decir que el sector salud está trabajando y seguirá trabajando para que ustedes tengan mejores servicios de salud. Nosotros seguiremos trabajando para que ustedes tengan mejores oportunidades y cada día sus familiares, sus niños se enfermen menos. Las unidades totalmente equipadas están valorizadas en más de medio millón de soles y son parte de una donación de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama y fueron financiadas a través de las regalías mineras. Iniciamos con la adquisición de un terreno de 8 mil metros cuadrados por un monto de 450 mil para gestionar la construcción del moderno hospital estratégico en nuestra provincia de Otusco de los cuales ya se han iniciado los estudios técnicos y con ansias y anhelo muy pronto esperamos la construcción de este hospital. Luis Rodríguez, alcalde provincial de Otusco y presidente de dicho fondo, también detalló que las prioridades son mejorar los sectores salud y educación.